Los trabajadores de la red asistencial de Abancay protestan en el frontes de la direza solicitando el cambio de la directora de la red. Son trabajadores de la red asistencial de salud de Abancay cortando algunas pancartas frente a la dirección regional de salud de Apurímac. Aquí en Abancay, capital de esta región, protestando en contra de la directora. Dice, urgente cambio de director de la red de salud de Abancay, basta de abuso, urgente cambio, basta de autoritarismo con atropellos a los trabajadores. El pan que no se lucha se come con vergüenza, dice, entre otras pancartas de estas personas que están frente a la dirección regional de salud solicitando el cambio de la directora de la red asistencial de salud de Abancay. Información en vivo en Apurímac, Genaro Núñez, exitosa Perú.